Trabajando junto a mi compañero Rafael Castillo y junto a él, en el Congreso, todos nuestros candidatos, todos nuestros precandidatos de la fuerza del pueblo, todos están trabajando para que la fuerza del pueblo conquiste la mayor cantidad de plazas y conquiste más diputados y conquiste la alcalde y nuestro próximo presidente. Solamente esto que usted ve aquí, solamente lo puede hacer yo no es verdad. Y no está maldito en esta circunstición. Santo Domingo Este pertenece a la fuerza del pueblo y de Leonel Fernández. No lo sabemos, pero si son creíbles no votó ni siquiera el 26% de los inscritos. Entonces eso demuestra que para que esas encuestas que ellos presentan todos los meses sean una realidad, no sabemos qué pasó. Lo que es real es lo que tiene Leonel Fernández, que las calles dicen, el pueblo dice que Leonel será presidente ahora en el 2024.